Vengo desde el olvido, todos sabrános Pa' ver si mato verás, carnavaliando Pa' ver si mato verás, carnavaliando Me anda faltando plata, chicha coraje Y un empujón del diablo a enamorarme Me anda faltando plata, chicha coraje Y un empujón del diablo a enamorarme Panales carteros, chicha coraje Me anda faltando plata, chicha coraje Y un empujón del diablo a enamorarme Me anda faltando plata Y un empujón del diablo a enamorarme Mi anda faltando plata, chicha coraje O pe lo ve si mato verás, carnavaliando O pe lo ve si mato verás, carnavaliando Meanders c dwell' trä Amba, rojos alitos, quiero cambiarte al mar, con mi guaricho. Quiero cambiarte al mar, con mi guaricho y tú, tu patrónito al aire, nunca consuelo. Mi corazón lo sigue, devuelvo, devuelvo. Mi corazón lo sigue, devuelvo, devuelvo. Amba, de salmeros, la chicha y el patrón, el agua y el pino. Los caballos atrapados, vuelven a la luna en lo vendido. Amba, de salmeros, la chicha y el pino. Amba, de salmeros, la chicha y el pino.